¿Qué dice esta noticia? La última exigencia de Puigdemont fue rehacer la definición de terrorismo para blindarse en el caso tsunami. Directamente, pero esto... O sea... Ustedes se imaginan, es que esto es inimaginable, que un prófugo de la justicia le dice a un presidente de la Cuarta Nación de Europa que, oye, mira, la definición de terrorismo tenemos que cambiarla en el Código Penal para poder esquivar la ley. Es que esto es como directamente... Bueno, que nos lo han metido hasta la bola porque hay un miserable que ha vendido una nación llamada España. O sea, no se ha visto en ningún lugar de Occidente que se negocie los términos de la rendición de un país ante un prófugo. Y además, dando un golpe de Estado directamente contra nuestras leyes y contra lo que representa la Unidad Nacional, antes lo decía. Pero es que el artículo 571 y siguiente es que habla del terrorismo, el terrorismo que hemos vivido en España, el terrorismo que ha hecho Tsunami Democratic, que ha hecho los CDR, y que han hecho todos aquellos que han alentado, han defendido y han auspiciado directamente el empleo de la violencia, que no son otros nada más que la izquierda. La izquierda, que en sus tiempos también era ETA, Grapo, FRAP o Terrayure, ahora pretenden que nosotros demos un paso para atrás y no defendamos nuestras leyes. Nuestras leyes que también en Europa, a través de las directivas europeas que existen, como la 541 del 2017, como las directivas y las resoluciones de las Naciones Unidas, como la 1.373 del 2001, donde especifican claramente en estas directivas y en estas redacciones de estas directivas qué es el terrorismo y cómo se debe luchar contra él y que es una cuestión fundamental. Ahora ellos vienen a derrotar y cambiar nuestro código penal en virtud a, no sabemos qué, a la destrucción de España, a la destrucción de todos nosotros y a la destrucción precisamente de lo que representa la unidad nacional. Y eso es lo que quieren hacer, acabar con nuestros derechos y libertades y acabar con lo que nos iguala, que es la ley.